Más de 20 días completamente paralizados llevan los 120 trabajadores de la pesca artesanal San Antonina, luego de que sus cuotas de pesca de anchoa y sardina llegaran a su límite, 10.000 toneladas, que determinó la Subsecretaría de Pesca para la zona. Pese a que los artesanales nunca estuvieron de acuerdo con la baja de la cuota de 16.000 toneladas el año pasado a 10.000 este año, la Subsecretaría de Pesca fue quien los instó a continuar a la espera de otras cuotas que estaban siendo estudiadas y que serían liberadas muy pronto para ellos. Pero finalmente nada de esto se plasmó en la realidad y hoy estos hombres de mar están de brazos cruzados hasta marzo del próximo año. En ese tenor es que este martes los artesanales instalaron una gigantesca barricada incendiaria en Avenida Barros Luco para posteriormente iniciar una marcha por la principal avenida de la comuna para dirigirse a la Gobernación Provincial de San Antonio, ubicada en Yoyeo, para conversar con la primera autoridad provincial. El dirigente de los armadores de San Antonio, Fidel Ramírez, señaló que la Subsecretaría de Pesca es la responsable de la dramática realidad que viven los pescadores porque fueron ellos los que redujeron su cuota de pesca y los instaron a seguir para después dejarlos en completo desamparo. El Subsecretario de Pesca nos dijo, Fidel no te preocupes, trabajes con lo que hay y en el camino lo vamos a arreglar porque tengo una investigación para cuando se te haga el pescado. Y resulta que cuando fuimos a decirle que el pescado le avisamos mucho antes que paráramos, ahora ya llevamos 20 días parados, pero antes de que terminara la cuota le dijimos a su secretario se va a terminar la cuota, por favor arregle la pesca y investigación. Ya, llegó el momento y dijo, ¿sabes qué pasa? El pescado lo di para los TAS y no hay pescado para ustedes. Finalmente el dirigente apuntó sus dardos.